saludo gente el chucherre de la tenía mucho que no le tengo mucho no le subo vídeo pero le traigo un videito ahora de clash royale estaba jugando y me encuentro con este caballero para que vean lo que uno pasa en la copa 4.400 yo soy level 10 y me encuentro con este level 13 miren qué barbaridad y vamos a ponerle la mano para que la disfruten pongo yo una cara de enojo porque es un poco maldito nivel 13, dame que tal la cámara comienza atacando la verdad comencé muy agresivo le lancé la monta carnera cuando en verdad debí defender esos esos bárbaros le puse unos bats ahí para defender pero como quiera y tiene horda el puto me comió la torre izquierda y la mitad de la del rey yo apenas le hice unos 1400 de daño con la monta carnera una tesla neutraliza por completo su su choza de bárbaros con sólo cuatro deliciosa un mega caballero desde atrás arriesgándome a meter sé que no tienen rotación los bárbaros de élite por eso sólo lancé el mega caballero le juego por la otra línea ahí para sacarlo de ciclo o por lo menos intentarlo pero esos bárbaros de élite wow está rotis y 1400 mi torre del rey oh my god una choza de bárbaros voy con todo con el mega porque sé que no lo tienen los bárbaros de élite en rotación los bats acompañado del mega viene con las vengo con la monta carnera vengo con todos los batman lanza la horda y ya lo tengo 1500 su torre derecha su torre izquierda está completa voy con todo sé que no tiene los bárbaros de élite en rotación hoy leñador bats ahora después que le detuvo la 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 choza voy con la monta y así le tomó la torre derecha ahora si viene con bárbaros de élite pero ya yo lo estoy esperando con el mega y mi torre de rey es de 700 la pone con una bola de fuego a 556 nos va desde atrás la ponen unos buenos esqueletos un tronco predict sabía yo que venía con ellos y buena bola y su torre izquierda se la pongo en 1600 una mala choza guau y prácticamente regalada está loco la bola más tronco me pone la torre en 101 1 éxito esqueleto malísimo y voy con todo el leñador mega caballero me pone una onda una bola y goodbye guau que jugadores más malos hay en estas copas yo fuera nivel 13 tuvieran más de 5000 copas obligado bueno señores eso es todo gracias por ver el vídeo está muy interesante este final de temporada ahora pos pos pues nada con puche con de nueva y cosas así escuchando cuenta compartiendo cuenta está rubén número 1 fadi rubén volvió a subir con mazo de ariete ciclado de ariete con príncipe ok fadi de irán con mortero face control el mazo después de esa hueso de lava es el segundo mazo que más más odio le tengo a éste y está pues más 4 don palestina de 5 falta de rubén están un poco lento no va pero está un poco lento los latinos no hay carnes no hay carnes no hay carnes no hay carnes a su chine no está pompeyo de número 39 pon push pompeyo de número 39 del lugar de mexicano acercándose peligrosamente al liderato ha subido 182 puestos, estaba muy bajito Pompeyo hace dos días hace dos días estaba en 6200 copas ya está en 6600 está por encima del la revelación surgical coplings bueno señores eso es todo por hoy gracias por ver el video y suscríbanse dejen su like si quieren ver más videos así ya lo saben y goodbye